En la escuelita donde yo estudiaba me acuerdo que alquilaban una computadorita que tenía la encarta. Yo era el niño más feliz del mundo ahí navegando en la encarta porque había un montón de temas y todo. Y luego me dije, ¿qué tal si es que en lugar de que se tenga la encarta, se tenga también la Wikipedia? El proyecto Flyimpedia nació de una idea de Joshua Salazar y Jorge Vega. Luego yo contribuí financiando la creación del prototipo y también definiendo mejor el sentido social y tecnológico del proyecto. Bueno, lo que necesitamos fue un Raspberry Pi, que es la computadorita pequeña que les comento. Luego necesitamos un televisor viejo porque le adaptamos de alguna forma para que se conecte con el Raspberry Pi. Un teclado, un mouse y lo más caro de todo fue una memoria microSD de 64 GB para poder comprimir todo y todo eso. Vi en internet que existía un programa que se llama Kiwix. Ese programita lo que te permitía hacer era coger toda la Wikipedia, comprimirla en un solo archivo, en un solo idioma y poderlo instalar en tu computador. Entonces ahí se me vino a la cabeza y dije, ¿por qué no combinar esas dos cosas y ponerlas en funcionamiento en algún lugar público de una comunidad rural? Es un proyecto que tiene un fuerte impacto social porque permite a las comunidades locales de Ecuador de acceder tanto al conocimiento enciclopédico de Wikipedia cuanto a miles de libros que están en el dominio público que a través de nuestro dispositivo se pueden consultar y también descargar. En su libro, Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano escribió que la diosa tecnología no habla español, refiriéndose a la falta de producción tecnológica de muchos países latinoamericanos. Nosotros pensamos que la tecnología pueda y debe hablar español y también Kishwa y también Aymara y nuestro proyecto encarna esa idea.